Shao tendrá que arreglársela sin hidromante. No lo hará, Rain. No lo hará, Rain. No lo hará, Rain. Rain 2. Rain 2. Rain 2. Un combo. Un combo mierda. Sí, voy a hacer un combo. Mierda, basura, como tus padres perro. No mierda, deja de tirar estrellas y pelea. Sí. Y peor que...